Bye. En el alma, que es un instrumento que no conozco bien, ciertos espacios sospechosos han quedado vacíos. Su mecanismo a menudo produce ruidos extraños, chirridos de ejes que patinan y engranajes destemplados. ¿Será que me he distraído en demasía en ajustar el equilibrio de su contenedor? ¿Será que he elegido solo una habitación oscura en donde desarrollar mis fundamentos del vivir? Le pregunto a mi mente corazón que el paspita sin cesar es en una progresión infinita de ritmos descabellados. ¿En qué lugar encuentra tanta inspiración?